Al cumplirse dos años del homicidio del fotógrafo de prensa, Margarito Martínez, el gremio periodístico de Tijuana reclama que persiste la impunidad. Personas dispuestas a recibir 20 mil pesos para ejecutar un crimen de esa naturaleza siempre van a estar ahí. Durante una conferencia de prensa protestaron por la tardanza para obtener justicia para el fotoperiodista asesinado al salir de su casa el 17 de enero de 2022. Tres hombres fueron detenidos, dos aceptaron su culpa a cambio de una condena reducida de 25 años de prisión. El tercero está en la cárcel esperando una cita en la corte para negociar con la fiscalía. Todavía hay autores o posibles autores materiales que se encuentran libres. La investigación continúa. Reclaman que las autoridades no han actuado contra quien pagó por matar a Margarito Martínez. El no perseguir a los asesinos intelectuales alienta a que se siga generando la impunidad. México sigue siendo el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado sobre las consecuencias de las investigaciones inconclusas. Las investigaciones que se dilatan, las investigaciones que se obstruyen, pues lo que terminan es generando también un clima de permisividad a las violencias contra periodistas. En menos de una semana, los periodistas harán el mismo reclamo por el asesinato de Lourdes Maldonado, otra periodista en cuyo caso tampoco han dado con los autores intelectuales. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.